Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, vamos aquí en un bus, vamos camino a un lugar que se llama Culebrías, acá en la ciudad de Arequipa, es cerca de la ruta del Sillar. A 12 kilómetros de la ruta del Sillar queda. Claro, el tour contempla las dos partes, entonces acá lo que vamos a ver es actos fósiles. Sí. No, miento, Jerox mismo, lo que hacía la escultura antigua, los dibujos, quedaron impregnadas las piedras y eso es lo que vamos prácticamente a presenciar. Como les dije, esta cantera es así un cañón. Este cañón tiene de 3 a 4 kilómetros de camino y de largo y finaliza en la población de Uchumay, de las cuales, señores, nosotros solo vamos a caminar 300 metros, que es hasta la zona de petroglifos. Los petroglifos, señores, son grabados en piedra o dibujos en piedra hechos por la cultura huari, una cultura pre-inca, estamos hablando en el siglo XI, siglo XII aproximadamente, así hace muchos años atrás, ¿de acuerdo? En la parte de arriba de la zona de petroglifos, ya para nuestra salida, vamos a encontrar la zona de apachetas. Las apachetas, señores, son ofrendas que se le hace a la Pachamama, a la tierra, ¿sí? También representan a la trilogía andina, al Caipacha, al Ucupacha y al Hanampacha, al mundo de los muertos, de los vivos y de los dioses, ¿sí? Son las torrecitas de piedras que vemos a nuestro alrededor y también durante nuestro camino las vamos a observar. Finalizando nuestra caminata, señores, vamos a poder realizar nuestras apachetas. Las vamos a armar mínimo de tres piedritas por la trilogía andina. Las vamos a armar mínimo de tres piedritas por la trilogía y de los muertos. Las vamos a armar mínimo de tres piedritas por la trilogía y de los muertos. Las vamos a armar mínimo de tres piedritas por la trilogía y de los muertos. Nos vamos a armar mínimo de tres piedritas por la trilogía y de los muertos para encima de los muertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú tienes que dejarle una tira? ¡Toma! Anderita, ven Es incómodo Sí, es muy incómodo venir Con tanta gente Ahí se quedan un poco parados y un poco adelante Ahora vamos a llegar a la zona de los jeroglifos No dejan tomar fotos porque Hay muchos tours que están a la misma hora Se juntaron en un sitio Claro, pero bueno Por lo menos ya estamos aquí Y tenemos un retorno asegurado A la ciudad después para ir a una cenita Carnívora Y ya está ¡Chiércí! ¡Gracias! ¡Gracias! Miren lo que está haciendo mi esposita Levanten una patita esposita Tenga cuidado Esa la vi en el este de Lima Y el computador de escolar es increíble Ya, ya La ruta de nosotros lo que vamos a hacer ahora Son una caminata corta de 300 metros Esto está hecho por la erosión del agua Y ahora estamos por llegar a la parte principal Que se supone son los dibujos en piedra Hechos por la antigüedad Estaba entretenido así No me lo puedo negar Andar aquí Miren Landrita anda contenta Sí Sí Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.